y bueno pues hoy estamos en el paunch esto que viene aquí es un juego que recientemente fue lanzado en la plataforma de steam para ser más exactos el 4 de diciembre del presente mes pues esto que ven aquí es lo mismo que yo lo mismo que sé yo acerca del juego entonces no sé de qué más va el juego solo quiero probarlo y es que la risa me salga vamos a darle aquí en duelo no sé cómo funciona si es online o offline etcétera no tengo idea vale por lo general por lo visto creo que encontró un oponente que si pega puños solo tan pronto me acerco no sé la verdad si sea un otro jugador o algo así pero solo quiero dar oh me había derrotado el a mí esta vez vale 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 me reaparece chico dale 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 puto dale dale pero como no 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 nada que domine el juego pero este tipo no me deja ni spawnear que pesado que pesado y vamos al segundo intento mira que me deja como agregar a la gente con la que ya jugaba vamos a darle a darle su perquiza bien creo que la estoy dominando yo bien se madre tío ven 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 el chico el chico tengo que pasarlo tengo que pasarlo vio al piso estuvo una vio 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 4 muerte súbita ¿Qué? Sí, pero voy ganando a todas ¿Cómo me pones una muerte súbita? No, no está secado bien esto Conmigo, chico Jeje Creo que ya lo domino Domino el juego Ven, ven, ven No, 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 no Empate, apuesto que hay empate No, creo que ya ganó Marte súbita Bien Sin piedras como los hombres ¿Dónde he ido? ¿Dónde he ido? ¿Dónde he ido? Empate ¿Gané? Tío, pero ¿cómo es eso? ¿Gané? ¿Pero qué gané? ¿Pero cómo he ganado? ¿Cómo he ganado? Es imposible que haya ganado Es imposible que haya ganado Es imposible que haya ganado Había perdido todo No entiendo este juego Pero bueno Así es este juego Perdí la partida donde yo había ganado Y gané la en donde me partieron Toda mi madre Pero bueno Hasta aquí este hermoso gameplay De este juego que no entiende una mierda Y espero que os haya gustado Hasta la próxima ¿Por qué? Gracias.